Un esperanzador panorama es el que actualmente se observa en las viviendas ya en construcción de lo que el pasado 3 de julio fue el incendio sucedido en el barrio San Silvestre. Son los mismos damnificados los que de nuevo levantan su sueño de tener su casa, esta vez en ladrillos y no en madera como las que perdieron. Todos piensan en todos y juntos trabajan por un mismo objetivo. Pues antes estábamos de 3 metros de frente por 6 de fondo, estábamos bastante incómodos y ahora pues gracias a Dios va a quedar de 5 de frente por 7 de fondo y de material, dándole gracias primeramente a Dios y a las personas que nos han colaborado. Estamos muy contentos porque ya por lo menos es un sueño que uno tiene de tener nuestra casa de material y gracias a Dios se ha cumplido. Estamos en proceso, esta es mi casa. Necesitamos esencialmente cemento, varillas, ladrillos y cualquier cosa se pueden comunicar a nuestros números telefónicos. En la construcción no hay selección de personal, cada uno hace su aporte en la medida de lo posible, mientras poco a poco consiguen sus materiales para lograrlo. Vecinos también hacen su aporte y se solidarizan con los afectados. Aquí estamos todos trabajando para el bien común de todos. La vecina Tatiana, como bien lo dijiste, no tiene materiales, hay otra vecina pero en estos momentos no ha llegado. Estamos ya en la construcción de la tercera vivienda, iniciando las bases de la cuarta vivienda, lo cual estamos muy agradecidos porque las pocas ayudas que hemos recibido nos han servido de mucha ayuda. Logramos avanzar porque mi esposa hizo un préstamo y así logramos empezar y con la ayuda del señor William, que nos ha colaborado bastante también. Vivo aquí en el barrio San Silvestre y pues nosotros somos vecinos, entonces a raíz de esto le ha venido colaborando en lo que es los cimientos y eso, dándoles medidas y todo eso. Soy maestro de obra, entonces yo le estoy colaborando en lo que es los cimientos. Lo de resto ellos mismos van pegando su pared y les voy explicando cómo son las medidas y todo. Aún les faltan más materiales para poder terminar, pero siguen confiando en los buenos corazones de Barranca Bermeja que les puedan seguir ayudando en la materialización de su sueño.